Desde que determinamos tomar esta palabra profética de avivamiento con entendimiento para este año 2024, muchas cosas han entrado en un tiempo de alinearse. Entramos como en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios. Vivimos en el cronos mucho tiempo, día tras día, pensando que éramos iglesias, veníamos domingos y quizás fue como una rutina, pero desde que tomamos esta palabra no significa que los años anteriores no sea así, nos hemos invertido en cada palabra que Dios nos ha dado, pero esta palabra en lo particular nos ha despertado y ha despertado a la iglesia de una forma muy, muy interesante. Así que que el Señor nos bendiga esta mañana. Y esta semana es una semana particular para la iglesia cristiana en el mundo entero, ¿verdad? Más de alguien va a ir al cine de nuevo, va a ver la película La Pasión de Mel Gibson, va a salir llorando, va a llegar a la casa, va a encontrar la sopa fría y va a retar a su esposa. ¿No es cierto? Del cine salió llorando el hermano, sí, pero es terrible, rasgando vestidura. Pero llegó a la casa y se enojó con la señora. Entonces, tenemos que replantearnos, ¿cómo vamos a vivir este fin de semana? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasos vamos a dar? ¿Cómo voy a interpretar esta semana? En mi vida. Y el viernes vamos a tener algo especial para bajar la señal con nuestro corazón. Entiendo del Señor que el avivamiento con entendimiento es mucho más profundo de lo que hemos declarado desde este lugar. Entiendo del Señor que invertirnos en que Dios venga nos está significando a muchos de nosotros que nuestro corazón está siendo confrontado. Póngame atención. Confrontado. Confrontado con aquellas cosas que definitivamente no están bien. No podemos esperar que si estamos clamando a Dios y buscando su rostro para que Él nos visite más todavía quedemos exactamente igual como estábamos. No podemos pretender que de mi experiencia espiritual con este rótulo como avivamiento con entendimiento al final no suceda nada en mi vida. Estamos esperando que Dios haga algo en nuestra vida. ¡Amén! Yo pensaba en la mañana cuando veníamos orando en el vehículo con mi familia y venía meditando en mi corazón. Señor, hemos sido tan visitados por Ti. Hemos hecho cosas que nunca antes habíamos hecho. Tomamos decisiones que no habíamos tomado. Hemos visto milagros en la vida de familias. Provisión. También hemos visto muchos conflictos en otras familias. Hemos visto mucha adversidad espiritual. Personas que no estaban acostumbradas a vivir tiempos de desierto han vivido su desierto. Pero hay una obra de Dios porque estamos pidiendo que Él venga y si Él viene nos va a confrontar. Va a confrontar nuestra humanidad. ¡Amén! Y esta semana, tomémosla, en eso seamos religiosos. Que esta semana seamos religiosos. Golpeémonos el pecho. Lloremos. Sintámonos culpables del sacrificio de Jesús. Seamos religiosos. Pero de una u otra manera despertemos a la realidad de lo que significa ser un hijo de Dios, una hija de Dios. ¡Amén! Me he preguntado mucho sobre esto de cuánto tengo de Cristo en mí. ¿Cuánto tengo de Cristo en mi día a día? ¿En Cristo soy esa nueva persona que la Biblia describe que debo hacer cambios profundos? ¿Cuándo decimos más de ti y menos de mí se reflejada esa oración en mi vida diaria? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho esa oración? Padre, más de ti y menos de mí. La pregunta es, ¿cómo se ve reflejada esa oración en nuestra vida diaria? La lucha que estoy teniendo hoy día es un reflejo seguramente de mi avance en el camino a mi madurez. ¿O es un reflejo de aquellas cosas que debo dejar y que aún no las quiero dejar? Repito. ¿Las luchas que estoy teniendo hoy día es un reflejo de mi avance en el camino a mi madurez espiritual o es un reflejo de aquellas cosas que debo dejar y que no quiero dejar? Semana Santa. Seamos religiosos. Y hago mención de esto porque es en esta semana donde todos van a la iglesia y se llenan los templos porque es la Semana Santa. Es como el día de las fiestas patrias. Todos nos preparamos para beber una empanada, un asado. Pero nuestra vida de relación con Dios no depende de una semana. Debe ser el reflejo de toda mi vida. Amén. Entonces yo en ese contexto, en esa meditación, leyendo la palabra y como ustedes muy bien lo saben, abrí la Biblia donde cayó y Dios me habló. Y este fue el texto que me inspiró para compartir esta palabra hoy día. Ahora bien, afirma el Señor. Señor, vuélvanse a mí de todo corazón con ayunos, llantos y lamentos. Rájense el corazón y no las vestiduras. Entonces, vuélvanse al Señor su Dios porque Él es misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Tal vez Dios reconcidere y cambie de parecer y deje detrás de sí una bendición. Y la palabra que me confrontó fue rájense el corazón y no las vestiduras. Nosotros en Semana Santa rasgamos las vestiduras en vez de rasgar nuestro corazón. Nosotros en una semana como esta lloramos, nos lamentamos, vemos la tele, ponemos películas cristianas, algunos no comen carne. Tomamos algunas formas para sentirnos menos pecadores. Pero eso es rasgar nuestras vestiduras porque si a la semana siguiente voy a seguir siendo la misma persona que fui durante esa semana religiosa, Semana Santa, entonces si soy la misma persona la semana siguiente y subsiguiente, lo único que yo hice en este momento fue rasgar mi ropa, romper mi ropa. Oh Señor, perdona mi pecado, Dios mío, cómo soy tan malo, Dios mío. Cuando veo a Jesús, oh, cómo fueron tan malos con Él. Y lloramos porque ahí muere asfixiado el Señor. Pero seguimos igual. Hemos rasgado nuestras ropas, pero no hemos rasgado nuestro corazón. Y me llamó tanto esto porque, porque la palabra dice, ahora bien afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón con ayunos, llantos y lamentos. Y ráguense el corazón. No se ráguen sus vestiduras. No es por apariencia. No es de lo que otros digan de mí. No es lo que yo muestro a otros. Es lo que está pasando dentro de mi corazón. Es lo que está pasando dentro de mi mente. Es lo que está pasando al interior de Jairo. Jairito, Jairito. ¿Qué estáis pensando, Jairito? ¿Qué estás mirando, Jairito? ¿Qué estás escuchando, hijo? No, no estoy hablando de mi nieto, estoy hablando de mí. Amada familia, estamos viendo que Dios venga a un adivamiento con entendimiento. Y sin duda alguna, el adivamiento tiene que partir en medio de nuestro. Y esto trae necesariamente una confrontación espiritual. Porque no podemos seguir siendo las mismas personas que hemos sido mucho tiempo. Amén. ¿Qué rasgamos cuando sentimos culpa? Nuestra ropa o el corazón. Rasgar vestiduras son expresiones externas que expresan pena, tristeza y dolor. La pregunta es, ¿qué expresan de tu corazón? Rasgar vestiduras es una expresión externa donde expresamos pena, tristeza, dolor, remordimiento, llanto. La pregunta es, ¿y qué expresa realmente tu corazón? En la antigüedad era una costumbre expresar su pesar y remordimiento rompiendo su ropa como expresión de pesar. Jacob hizo eso cuando se enteró que su hijo José había muerto cuando llegaban los hermanos, que los animales lo habían devorado y que lo único que habían rescatado era el manto que su mamá le había preparado, que estaba lleno de sangre. ¿Y qué es lo que hizo? Jacob se rasgó las vestiduras, lloró y lamentó por la muerte de su hijo. Es una expresión externa para expresar dolor frente al error de otros o de otros. Porque, ¿qué pasó con Pablo y Bernabé? Ellos comenzaron a predicar y hubo milagros de sanidad y la gente estaba ahí, lo tomaron en andas y le decían que ellos eran dioses. Y Pablo y Bernabé se rasgaron las vestiduras y dijeron, no, no somos dioses. La gloria es para Dios, no es mía, somos iguales que ustedes. Ellos rasgaron sus ropas porque estaban rasgando su corazón. Jacob rasgó sus ropas pero estaba rasgando su corazón. Su hijo José había muerto, había sido mutilado por animales, aunque era una mentira. Y Pablo y Bernabé se rasgaron las ropas diciendo, no, no somos dioses. A él la gloria, a él lo hizo, Dios lo hizo, Jesús, el Mesías. No nos asignan a nosotros mérito alguno, somos iguales que ustedes. Ellos rasgaron su corazón porque no querían recibir algo que no les pertenecía. También es una expresión externa para aparentar el nivel de dolor y de culpa que experimentamos frente a nuestros pecados. Rasgar el corazón cuando nos damos cuenta que definitivamente no estuvo bien. Y lloramos, pero lloramos de adentro. No lloramos de lágrimas para afuera, sino de adentro. No son lágrimas de cocodrilo. Son de adentro, del alma, del dolor de haber hecho algo indebido. Y después queremos recuperar lo que hicimos, pero tiene consecuencias en las decisiones que tomamos. Es una manera sincera y profunda de arrepentimiento frente a faltas que cometemos en contra del Señor. Pero también es una manera engañosa de expresar una falsa humildad y un falso arrepentimiento que no tiene otra definición que es remordimiento. También puede expresar una forma de hipocresía, engaño o cinismo para lograr conmover emocionalmente a alguien. Orar para que otros se escuchen en tu llanto. Y ahora, oh, Señor, y hay como 20 hermanos alrededor y tú dices, oh, pobrecito de... Porque en realidad solo Dios conoce lo que pasa en tu corazón. Aunque a veces ocupamos la oración para mandar mensajes transversales. Señor, por favor, tú sabes de quién estoy hablando, tú sabes que ella es el hermano que es rubio de ojo azul y tú lo conoces, Señor. Oh, Señor, ¿cómo puede hacer esas cosas? Tú sabes que ese auto azul que se compró, caro el auto, por Señor. Usamos la oración para mandar mensajes transversales. También rasgar vestiduras puede tener una connotación de aparentar ante los demás como personas correctas, justas, santas e íntegras. Pero están lejos de ellos. Los fariseos eran expertos en esto. Rasgaban vestiduras. Pero en vez de quitar las cargas de la gente, más cargas les ponían. Reclamaban cuando alguien movía algo, hacía algo el día asado, pero ellos no tenían ningún problema ir a buscar una ovejita que se haya caído en un hoyo que era de su propiedad y rasgaban vestiduras religiosas. Se mostraban como personas justas, santas, íntegras. Jesús fue carepalo con ellos. Sepulcro blanqueado le dijo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo le dice el Señor. Y a veces nosotros somos hipócritas y tratamos de expresar acciones santas pero en la casa somos un demonio. Y porque hipocresía religiosa como los fariseos ordenaban guardar el sábado pero ellos no lo cumplían. Y yo como cambié Facebook ahora me cambié a Instagram. Mi esposa me dice voy a tener que empezar a borrar Instagram porque está ahí tan pegado al Instagram como está ahí al Facebook. No, pero un ratito no más en la tarde, ¿ya? Y a veces hay cosas buenas como esta. Encontré esta frase en Instagram. No sé si después de leer la frase ustedes van a reír como se están riendo. Jesús fue famoso por sus milagros pero detestado por su mensaje. Las cosas en día hoy en día no han cambiado. La gente quiere milagros pero no quieren arrepentirse. Quieren sanidad pero no quieren santidad. Dios necesita tu corazón quebrantado no tu ropa destruida. Eso lo agregué yo. Dios necesita tu corazón quebrantado no tu ropa destruida. Señor y no solo maestro. Pero esto es verdad queridos. Jesús fue famoso por sus milagros pero fue detestado por su mensaje. Jesús le dijo a sus discípulos escuchen todo lo que los fariseos les dicen. Aprendan todo lo que los fariseos les digan pero no hagan lo que ellos hacen. Y a veces a nosotros nos encanta el mensaje nos sentimos emocionados Dios me habló y salimos de aquí tremendamente empoderados de que vamos a hacer cambios pero volvemos a una rutina y nos gusta el mensaje nos gusta la palabra nos gusta el ejemplo pero no nos lleva a hacer cambios de arrepentimiento profundo. Queremos una sanidad de Dios sobre mi vida pero no queremos santidad. Semana Santa vamos a ser religiosos esta semana amén. El contexto de esta palabra de Joel que les leí hace un rato atrás sobre rasgás vestiduras es un profundo llamado al arrepentimiento luego de un anuncio de una devastación de una plaga de langostas. Una devastación sobre la nación se avencina una devastación sobre la nación langostas se van a devorar todo el grano las frutas los vegetales nada quedaría para esa nación todo será arrasado campos devastados y el texto dice lo que no destruyan las langostas grandes lo harán las langostas pequeñas lo que dejen las langostas pequeñas lo harán las larvas lo que dejen las larvas lo harán las orugas y en ese contexto Joel hace un llamado al arrepentimiento rasguémonos el corazón dice Joel rasguémonos el corazón no las ropas el corazón es un tiempo de dolor es un tiempo que establece patrones que son necesarios abordar llega un momento dice el texto las ofrendas de cereales y las ofrendas líquidas nos ofrecen ya en la casa del Señor dice hacen duelo los sacerdotes los ministros del Señor los campos yacen devastados reseca hasta la tierra han sido arrasados los cereales se ha secado el vino nuevo se ha secado el vino nuevo y agotado del aceite lamentense ustedes agricultores giman viñadores por el trigo y la cebada porque se ha perdido la cosecha de los campos la vid se secó y la higuera se marchitó el granado la palmera el manzano y todos los árboles del campo se secaron y hasta la alegría de la gente se marchitó era un aviso de una devastación era una palabra profética era anunciar un tiempo sobre la nación de Israel de devastación y en ese contexto dice vamos arrepentámonos volvámonos al Señor corramos a sus brazos rasguémonos el corazón dejemos de rasgarnos nuestras vestiduras hagamos cambios profundos porque no debe ser cosa que Dios quisiera arrepentirse de lo que nos hará y en vez de una desolación Dios nos deje una bendición entonces en ese contexto hay un llamado de arrepentimiento y el texto dice vístanse de duelo y giman sacerdotes laméntense ministros del altar vengan ministros de mi Dios y pasen la noche vestidos de luto porque las ofrendas de cereales y las ofrendas líquidas han sido suspendidas en la casa de su Dios entréguense al ayuno convoquen a una asamblea sagrada reúnan a los ancianos del pueblo en la casa del Señor su Dios reúnan a todos los habitantes del país y clamen al Señor toquen la trompeta en Sion den la voz de alarma en mi santo monte queridos quizás nosotros no estamos viviendo algo así no es tan extrema mi condición pero sigue sigue habiendo un llamado de arrepentimiento está escuchando sigue habiendo un llamado de arrepentimiento sobre nosotros sobre la iglesia el Señor nos está llevando a vivir un avivamiento con entendimiento pero el punto de inicio está en nuestro arrepentimiento arrepentimiento la palabra en el libro de los hechos nos relata el nacimiento de la iglesia en esa visitación del Espíritu Santo y bajó del cielo un viento recio y sopló contra aquella casa y bajó el Espíritu Santo y llenó la casa se estremecieron los pilares de la casa y fue derramado el Espíritu Santo y comenzaron a orar y hablar en diferentes lenguas y hubo milagros de ahí salieron y provocaron una transformación tremenda está poniendo tensión ¿verdad? una transformación tremenda en aquella sociedad luego vino la comunión entre los hermanos el compartirlo todo vendían sus propiedades y compartían los recursos con la iglesia vinieron los milagros milagros extraordinarios más grandes que los que hizo Jesús cosas mayores aún haréis Pedro pasaba y la sombra de Pedro era suficiente para levantar un enfermo tendido en el piso vinieron los milagros los nuevos creyentes los tres mil convertidos de Pedro en su primer discurso la Biblia que hoy tenía decía cinco mil no es un chiste pero no lo entendieron ya los tres mil convertidos de Pedro y la palabra infalible de un llamado al arrepentimiento en ese contexto está este texto de Hechos capítulo 3 versos 18 y 19 pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas que su Cristo tenía que padecer por tanto para que sean borrados sus pecados arrepiéntanse y vuélvanse a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor avivamiento con entendimiento exige arrepentimiento por tanto para que sean borrados sus pecados arrepiéntanse y vuélvanse a Dios arrepentimiento y volvernos a Dios a fin de que vengan de parte del Señor tiempos de refrigerio dice otra versión y la pregunta para nosotros esta mañana ¿cuántos de los que estamos en este lugar necesitamos un tiempo de refrigerio? ¿aló? ¿quiénes de los que estamos aquí necesitamos urgente una intervención de Dios en medio de mi temporal en medio de mi terremoto en medio de mi tiempo de conflicto ¿cuántos necesitamos que Dios obre un milagro como cantábamos la canción que Él que no podemos ver pero está sobrando ¿cuántos de nosotros anhelamos eso? pero para llegar a ese punto tenemos que caminar en el arrepentimiento y volvernos a Dios para que sean borrados nuestros pecados para Joel esa palabra profética sobre esa nación significó sin duda alguna una confrontación había una palabra profética había un designio de Dios había algo que venía sobre la ciudad el camino era arrepentimiento arrepentámonos volvámonos al Señor dejemos de rasgar nuestro corazón nuestros vestidos rasguemos nuestro corazón quiero animarlos como yo me animo con esta predica esta semana en lo particular necesitamos hacer un cambio profundo tomarnos estos días el miércoles a las 6 de la tarde vamos a estar aquí orando intercediendo el viernes va a haber algo especial y el domingo tendremos otra predica sobre resurrección que es otro tema tremendo la pregunta es ¿cuántos creen en la resurrección? pero esta palabra en lo particular fue lo que inició el mover del Espíritu Santo aquel día en que bajó el Espíritu Santo a aquel lugar donde estaban las 120 personas luego de ese mover de esa irrupción del Espíritu vino la comunión vinieron los milagros la predicación de Pedro y lo primero que Pedro parte en esta predicación está hablando arrepéntanse para que sean borrados sus pecados vuélvanse a Dios a fin de que vengan de la presencia del Señor tiempos de paz ¿aló? así que si estamos viviendo un momento de tribulación tenemos que caminar hacia el arrepentimiento está escuchando ¿no? tenemos que caminar al arrepentimiento y volvernos a Dios confesar nuestros pecados recibir de parte del Señor su perdón para que vengan de la presencia del Señor tiempos de paz y no estamos inventando la pólvora esto es el camino es evidenciar nuestro pecado nuestra maldad nuestros errores ir a Dios Señor perdóname perdóname mi pecado arrepentirse y volvernos a Dios con desespero para que puedan venir los tiempos de paz sobre nosotros que es arrepentimiento es un cambio drástico de dirección en 180 grados dejar de hacer aquello que solo trae dolor al corazón de Dios y a los que amamos aló que es arrepentimiento es un cambio drástico de dirección en 180 grados que es arrepentimiento es un cambio drástico de dirección a nivel del alma emociones sentimiento y voluntad comprender mis queridos que las emociones los sentimientos y la voluntad que son las expresiones del alma pueden tener una corrección en nuestras emociones a través de una obra prodigiosa del Espíritu Santo en nosotros a través de mi vida de intimidad con Dios mientras más me sumerjo en la presencia del Señor mi alma tiene que alinearse al diseño de Dios para aquel que tiene una relación con Dios está escuchando mire no le estoy sembrando un sentimiento de culpa por si usted no logra eso pero si tú y yo tenemos la disciplina de buscar a Dios de pasar tiempos con el Señor de dejarnos sumergir de dejarnos envolver por los brazos del Padre algo sucede a nivel de nuestra alma y todas esas emociones sentimientos y voluntad que han traído tanto dolor a mi corazón comienzan a ser regeneradas recreadas totalmente cambiadas cuando enseñamos hace unos varios meses atrás sobre la regeneración dijimos que era esa capacidad que tenía un órgano para ser creado nuevamente regeneración no habla de que una persona que estaba mea torcida se endresó es una persona que estaba enferma que tenía un órgano dañado y que Dios lo recreó lo hizo de nuevo y si Dios tiene esa facultad y si yo me vuelvo al Señor y no me rasgo las vestiduras sino que me rasgo el corazón voy a exponer mi alma mis sentimientos mis emociones y mi voluntad a la presencia de Dios y ahí reorientaré el diseño de Dios a mi vida aló está escuchando tres es un cambio drástico de dirección a nivel del espíritu ahora es el espíritu de Dios que conectado a tu espíritu humano te lleva dulcemente a obedecer a Dios a nivel de tu conciencia a nivel de tu discernimiento a nivel de tu comunión y a nivel de la intuición comenzamos a despertar a la realidad de que somos capaces de discernir entre lo bueno y lo malo está escuchando queridos esto es mucho más profundo que esta declaración hay mucho material sobre emociones sanas pero yo creo que las emociones se sanan cuando Dios interviene en mi corazón yo no tengo una buena relación con Dios cuando mis emociones se sanan es mi relación con Dios y esa intervención del Espíritu Santo en mi corazón que sana mis emociones arrepentimiento y de que me debería arrepentir de todo aquello que percibo a nivel de mi conciencia que no está procediendo correctamente nosotros los que tenemos al Espíritu Santo nos damos cuenta cuando estamos haciendo algo que no está bien aquí nos vamos a ver como dice el dicho popular la suerte entre gitanos a ver muéstrame la palma de tu mano la línea de tu vida se cruza con la otra ella sacar la polla gol pero todos sabemos cuando hacemos algo malo cuando mentimos cuando tenemos una mala actitud cuando vemos algo que no debemos ver querido no estamos inventando la pólvora todos sabemos cuando no hacemos algo que es correcto la pregunta es ¿cómo se logra eso en mi vida de intimidad con Dios? porque el Espíritu Santo viene sobre mi vida su Espíritu viene y despierta en mí la conciencia la intuición la comunión y el discernimiento cuando decimos este tiene la conciencia cauterizada ¿lo han escuchado hablar alguna vez? es porque suelta a su persona no tiene ni una relación con Dios no tiene ni una fuente a donde recurrir para tener claridad en sus emociones en su manera de pensar pero por eso estamos aquí por eso el texto dice para que sean borrados vuestros pecados para que podamos salir de esas situaciones del alma que nos consumen tristeza depresión angustia para poder salir de esa condición yo debo arrepentirme muchas veces nosotros debemos arrepentirnos por no creer me arrepiento Señor si yo dudo de ti me arrepiento no quiero eso quiero cambiar aumentame la fe arrepentimiento y volvernos a Dios para que vengan de parte del Señor tiempos de refrigerio rasgar nuestro corazón y no nuestros vestidos rasgar nuestro corazón y no nuestros vestidos nos habla claramente de dejarnos moldear por Cristo en todo escúchame bien caminar cada mañana hace un momento de arrepentimiento profundo punto y coma en nuestras debilidades en nuestras faltas de fe en nuestros pensamientos humanos en nuestros sentimientos de culpa y sobre todo en aquellos momentos donde debo aprender a descansar en la gracia de Dios rasgar el corazón ser capaces de correr a la gracia de Dios y descansar en ella nuestra sociedad humana florece en el conocimiento griego que es el lóbulo izquierdo me parece donde no están las artes donde está la razón donde racionalizamos todo y cuando racionalizamos todo dejamos inhabilitados el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo nos envuelve nos toma nos habla y tenemos que descansar que lo que Dios dice en su palabra se está cumpliendo en mi vida está escuchando me entiende cuando ragamos el corazón estamos diciendo Señor yo me expongo a tu palabra me expongo a lo que tú dices me expongo Señor expongo mi humanidad expongo mis debilidades expongo mi falta de fe expongo mis pensamientos humanos expongo mis sentimientos de culpa todo delante de ti Dios no es sordo para que no escuche ni su mano se ha cortado para no salvarnos son nuestros pecados nuestras iniquidades los que hacen que su oído se engrose para no oír y su mano se acorte para no salvarnos dice la palabra en Isaías y volvemos a algo que es fundamental en la fe cristiana mi pecado lo que no está bien lo que me está causando daño y puede ser sí una falta de fe y puede ser un sentimiento de culpa y puede ser esperar en alguna u otra forma tener la salvación a mi condición y valoro los psicólogos valoro los psiquiatras y valoro los médicos y valoro todo lo que pueda entregar la ciencia para el beneficio del ser humano que por lo demás Dios mismo la creó pero no hay ni un médico ni un psiquiatra ni un psicólogo ni nadie que pueda intervenir en el corazón del ser humano y transformarlo el problema lo tenemos nosotros los cristianos que somos viejos porque luchamos con esa religiosidad de nuestro corazón pero esta mañana Dios nos trajo para decirnos rasguense el corazón no se rasguen las vestiduras rasgar nuestras vestiduras es caer en la religiosidad de nuestra falsa espiritualidad pensar que tengo que sufrir para sentirme amado rasgar nuestro corazón es correr al trono de la gracia que Cristo alcanzó para darnos junto a Él todo lo necesario rasgar nuestro corazón es reconocer nuestra urgencia de Dios en todo lo que hago es arrepentirme por mi falsa imagen de gente santa cuando Jesús sanó al hombre de la mano seca ¿se acuerdan? estaban los fariseos y había un hombre con su mano tuyida ¿se acuerdan de eso o no? no voy a decir si era la izquierda o la derecha sino va a generar un conflicto político pero cuando Jesús le dice al hombre extiende tu mano le dice él puede haber extendido la sana no no sé agarrar esta cuestión pero le puede haber dicho no si esta es mi mano sana no extiende tu mano enferma no yo enfermo no yo amo a Dios no pero necesitas que alguien oren por ti no no oren por mí oren por gente que lo necesite eso es verdad de repente Dios no estoy diciendo extiende tu mano y no queremos extender la mano tuyida la seca y cuando la presentamos el Señor la sana ¿qué estamos rasgando? nuestro corazón o nuestras vestiduras hay tres estaciones que quiero mencionar rápidamente en este relato de Joel la primera estación es un llamado al arrepentimiento ahora bien afirma el Señor vuélvanse a mí de todo corazón con ayuno llantos y lamentos rájense el corazón y no las vestiduras vuélvanse al Señor su Dios porque Él es misericordioso y compasivo lento para la ira y lleno de amor cambia de parecer y no castiga tal vez Dios reconsidere y cambie de parecer y deje tras de sí mi bendición yo ya hice una bendición pero mi bendición volvernos a Él con todo el corazón es rasgar nuestro corazón y no nuestras vestiduras volvernos con plena confianza y correr al trono de la gracia y recibir de Él la misericordia la compasión el amor la esperanza la aceptación ¿cuántos luchamos con nuestra autoestima? salvo otros que se operan y que se quieren ver más lindas de lo que eran pero luchamos con nuestra autoestima ¿cuántos de nosotros nos amamos como somos? a mí no me cuesta mucho porque mi esposa todos los días de la mañana me dice eres tan lindo me dice no es verdad no estoy mintiendo tú sabes no estoy exagerando todos los días todos los días en la mañana cada rato me llama por teléfono manda un whatsapp se hace un video y me dice te amo eres lindo volvernos al Señor es echarle mano a su misericordia es echarle mano a su compasión es echarle mano a su amor es echarle mano a su esperanza es echarle mano a la aceptación con que Él nos ha adoptado como hijos suyos en la segunda estación una respuesta de amor de parte de Dios al volvernos con todo nuestro corazón al volvernos al dejar de lado nuestros pecados al elegir caminar conforme a lo que Dios dice no lo que la gente dice de mí esto lo enseñamos en el Bienvenido a la Viña es elegir caminar conforme a lo que Dios dice de mí no de lo que la gente dice o piensa de mí lo que Dios dice de mí esto lo hemos enseñado en el Bienvenido a la Viña muchas veces y enseñamos cosas como tú eres único y exclusivo tú tienes una huella digital nadie en el mundo entero desde los que han nacido hasta los que nazcan tendrán una huella digital igual a la tuya tú eres único y exclusivo eres la niña o el niño de sus ojos dice la palabra que Él dio naciones por nuestra vida Él nos llamó nos ama amén o no amén echarle mano a la gracia echarle mano al amor a su misericordia echarle mano a la esperanza ¿sabe? la palabra dice que la esperanza en Cristo no nos defrauda amén o no amén no nos defrauda el hecho de esperar en el Señor nunca nos va a defraudar Dios nunca nos va a abandonar nunca nos va a defraudar jamás se olvidará de nosotros nunca lo hará Él está con nosotros en nosotros dentro de nosotros Él vive dentro de nosotros volvernos la segunda estación una respuesta de amor de parte de Dios entonces el Señor mostró amor por su tierra y perdonó a su pueblo cuando ellos se arrepintieron cuando rasgaron su corazón y respondió el Señor miren enviaré cereales vino nuevo y aceite hasta dejarlos plenamente satisfechos y nunca más los haré objeto de burla de las naciones tan solo porque nos rajamos el corazón esta palabra es súper potente para nosotros va conmigo en el relato alejaré de ustedes al que viene del norte arrojándolo hacia una tierra seca y desolada lanzaré su vanguardia hacia el mar oriental y su retaguardia hacia el mar occidental subirá su hedor y se elevará su fetidez el Señor ha hecho grandes cosas no temas tierra sino alégrate y regocíjate porque el Señor ha hecho grandes cosas nuestro arrepentimiento libera el amor y el perdón de Dios sobre nuestras vidas esto trae una bendición nuestro arrepentimiento libera el amor y el perdón sobre nuestras vidas dice cereales vino nuevo y aceite yo quise ir más allá en mi análisis y cereales representa la provisión el vino nuevo representa el Espíritu Santo y el aceite representa el vengo pronto nuestro arrepentimiento nuestro arrepentimiento trae una acción sobrenatural en este mundo natural Dios se levanta como un poderoso gigante y defiende nuestra herencia y nuestra heredad en todo Dios es glorificado nuestro arrepentimiento trae un nuevo corazón para vivir no temas tierra sino alégrate y regocíjate porque el Señor ha hecho grandes cosas amén o no quien cree que el Señor está aquí presente en esta sala está acá nos está hablando a todos nosotros en esta sala nos está invitando a dejar de rasgar nuestras vestiduras y rasgar el corazón tres y luego un comportamiento de enviar un avivamiento un compromiso de enviar un avivamiento después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano está escuchando las hijas y los hijos de ustedes profetizarán tendrán sueños los ancianos y los jóvenes recibirán visiones en esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo porque en el monte Sion y en Jerusalén habrá salvación como lo ha dicho el Señor y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor y a mí hay tres cosas que me llaman la atención lo primero nuestro arrepentimiento libera el derramamiento de su espíritu santo sobre todo ser humano después de esto esto es Joel capítulo 2 verso 28 después de que haya ocurrido esto del arrepentimiento de volvernos a Dios de que Él libera su amor Él va a derramar su espíritu santo ¿amén o no? y dice y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán y los hijos volverán a casa ¿amén o no? los que compien su silla pongan el nombre de su hijo ahí si quiere volverlo a casa aquí en este lugar o en algún otro lugar donde Él esté en comunión con Dios pero me llama la atención los hijos y las hijas de ustedes profetizarán hay un efecto inmediato sobre nuestras descendencias sobre nuestros hijos sobre nuestras hijas miren todo nace en un acto de arrepentimiento ¿amén? todo nace en un acto de arrepentimiento los hijos y las hijas ustedes profetizarán tendrán sueño los ancianos y los jóvenes recibirán visiones los hijos y las hijas entran en un tiempo del espíritu como nunca antes profetizan los ancianos tienen sueño los jóvenes tienen visiones en un avivamiento con entendimiento los hijos e hijas de la casa vuelven a la casa de sus padres nuestro arrepentimiento trae el reino de Dios aquí y el espíritu santo es derramado sobre todos nuestro arrepentimiento abre las puertas de esta casa a todos los que Dios quiere añadir a esta casa y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo porque en el monte Sion y en Jerusalén habrá salvación como lo ha dicho el Señor y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor y esto nace en comprender que debemos dejar de rasgarnos nuestras vestiduras y comenzar a rasgar nuestro corazón ¿cuáles son los riesgos? ¿cuáles son los riesgos de rasgar nuestras vestiduras y no el corazón? se endurece nuestro corazón se convierte en un corazón de piedra es insensible a la voz del Espíritu Santo la dureza del corazón se expresa en la soberbia la obstinación de insistir en el error y en el pecado esa obstinación se alcanza por el progresivo alejamiento de Dios es literalmente una ceguera espiritual luego la gracia es ineficaz frente al engaño del pecado finalmente la falta de arrepentimiento por no rasgar el corazón nos lleva engañosamente una vida religiosa y pensamos que rasgar vestiduras expresa la manifestación del reino de Dios y eso no es así los riesgos los beneficios de rasgar el corazón somos sensibles al llamado de un arrepentimiento genuino respondemos al corazón de Dios misericordia compasión amor esperanza aceptación se liberan sobre nuestras vidas amén o no quien cree que Dios libera su gracia cuando somos honestos con él la bendición de Dios no se hace esperar se liberan los cereales el vino nuevo y el aceite la provisión el Espíritu Santo y el vengo pronto de Jesús Dios es glorificado con nuestras acciones la tierra y las sociedades humanas son bendecidas no temas tierra sino alégrate y regocijate la tierra y las sociedades humanas son bendecidas rasgar nuestro corazón y no nuestras vestiduras permite el derramamiento del Espíritu Santo rasgar nuestro corazón y no nuestras vestiduras permite abrir las puertas a nuestros hijos y a nuestras hijas entonces nuestros hijos profetizan los ancianos tienen sueños y los jóvenes tienen visiones rasgar nuestro corazón y no nuestras vestiduras permite el derramamiento del Espíritu Santo y entramos en un tiempo de transformación Amén ¿no? Jesús y termino con esto pueden subir los músicos Jesús cuando inicia su ministerio lo primero que Él declara es arrepiéntanse y crean las buenas nuevas arrepiéntanse y crean las buenas nuevas el reino de Dios se ha acercado el reino de Dios ha llegado queridos quiero invitarlos hacer de esta semana una semana diferente pero no por una semana sino por el resto de nuestras vidas siempre es bueno hacer este ejercicio de volver al principio siempre es bueno porque a veces los que tenemos muchos años en el que tenemos comenzamos a sentirnos seguros de sí mismos empezamos a tener conceptos de nosotros más altos que los que debemos tener miramos a todo el mundo por el por el lente de de la crítica nos olvidamos de donde salimos lo que hacíamos de como vivíamos y en esa relación con Dios en vez de ir disminuyendo y siendo cada vez menos y más de Él la religión nos lleva a sentirnos empoderados y en esa condición juzgamos vemos la paja en ojo ajeno y dejamos de ver la viga dentro de nuestro ojo sentimos que estamos aptos y capaces para aceptar o cual cosa pero necesitamos volver al inicio del mensaje después de que descendió el Espíritu Santo arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio eso fue lo que ocurrió cuando bajó el Espíritu Santo no fue una algo angelical extraordinario vinieron milagros prodigios pero la predicación se construyó en vengan confiesen su pecado arrepiéntanse vuélvanse al Señor para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio tiempos de paz Jesús comienza su ministerio hablando de arrepentimiento Jesús comienza su ministerio diciendo arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas así que el arrepentimiento no tiene que ver con una persona que vino por primera vez o alguien que tuvo un encuentro con Dios hace tan solo un par de horas atrás tiene que ver con todos nosotros porque de una u otra manera vamos bajando nuestra guardia y nuestro corazón en vez de ser un corazón de carne se transforma en un corazón de piedra y ponemos tantas capas sobre ellas espirituales que finalmente somos una piedra de tropieza en el zapato de Dios entonces tenemos que arrepentirnos y cada uno de los que estamos en esta sala sabrá de qué cosas debe arrepentirse pero si queremos entrar en un tiempo donde Dios venga este es el tiempo los invito a ponerse de pie Padre oramos en esta tarde muéstranos nuestro corazón muéstranos nuestro corazón y si hay en el camino de perversidad si hay en el algo que no está bien ayúdame a rasgarlo delante de ti a desnudar mi verdadera condición delante de ti porque podría yo llevar años y años en el evangelio de Jesús y no disfrutar de nada de lo que significa tu muerte en la cuya cruz tú estás aquí Padre nuestro estás en este lugar dice tu palabra Señor que tú eres omnipotente todopoderoso Dios fuerte eres glorioso pero eres también omnisciente tú sabes lo que estamos pensando ahora en el nombre de Jesús llévanos a un tiempo donde podamos descubrir aquello que hoy día no me permite alcanzar esa paz esa tranquilidad esa sensación de saber que tú estás ahí dentro de mí Padre muéstranos en esta mañana Espíritu Santo háblanos Espíritu Santo muéstranos si hay algo que no estoy haciendo bien muéstranos muéstranos Señor porque quiero quiero caminar en esa dirección Señor de arrepentimiento genuino de rasgar Señor mis vestiduras Señor de rasgar mis vestiduras en mi corazón Señor llévame a ese tiempo Dios en el nombre de Jesús para que sean borrados mis pecados Señor llévame a ese arrepentimiento para volverme a ti llévame a ese arrepentimiento a ese giro en 180 grados Padre en el nombre de Jesús venga a tu reino ahora Dios mío para que vengan sobre esta sala un tiempo nuevo sobre todo lo que estamos en esta sala vencen en el nombre de Jesús y quiero invitar a aquellos que necesiten un tiempo para orar que puedan pasar adelante aquellos que están luchando no tienen por qué contar su intimidad solamente venir para orar por ti para ministrar tu corazón para ministrar gracia sobre tu vida para traer de la presencia del Señor tiempos de refrigerio sobre tu casa hay alguien aquí que quiera venir dejo abierto este espacio mientras adoramos pero no dejes pasar este día no lo dejes pasar no dejes pasar esta oportunidad si esta palabra tuvo sentido para tu corazón venga expóngase déjese que alguien ore por ti pero no no le permitas al enemigo que te robe la bendición de iniciar de nuevo de partir de nuevo de comenzar de nuevo no le des oportunidad al enemigo para mantenerte ahí esclavo de cosas que has luchado y no has podido vencer la palabra dice por tanto para que sean borrados sus pecados arrepiéntanse y vuélvanse a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor quiero invitar al equipo de administración al equipo de consejería pastoral al equipo de pastores asociados que puedan venir para orar mientras adoramos a a a Gracias por ver el video.